Ya está todo listo para el descenso de los mineros al pozo desde el que pueden rescatar a Yulen. Hace unos minutos han terminado los trabajos preparatorios para que los mineros puedan entrar por ese túnel vertical construido en tiempo récord para sacar al niño. Esta es la última hora que les ofrecemos con la imagen en directo que nos ofrecen desde Totalán. Su trabajo es la última fase de una misión sin precedentes, muy arriesgada y que se realizará a mano en las entrañas de esta montaña. Buenas tardes. Cuando bajen los mineros vendrá lo más difícil, abrir la galería y llegar hasta Yulen. Álvaro Moreno de La Santa, ¿cuánto puede tardar esa operación? Buenas tardes. Esa operación tardará en torno a las 20-24 horas, pero todo dependerá de la dureza del terreno que se encuentre. Van a trabajar en turnos de 40 minutos en parejas y va a ser una tarea altamente difícil. Ellos están cualificados, están fuertes, tienen el respaldo de la familia y están preparados. De aquí no se marchan sin Yulen.